¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Saccer SACER! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! Bueno... Eh... Dado que mi partido contra el Hot Dog o el Anagua Fue un desastre el primero que jugué Eh... Vamos a ir partido a partido En el primer vídeo ya está el partido del de entrenamiento y el del Otomo que fue nada más estrenar el juego y ahora vamos a jugar por todos los capítulos partido a partido Ya me pasa el juego o sea, ya tengo más pericia porque lo que no quería era ir grabando partidos y que me colearan todos La verdad que cuando coges el rollo al juego no es tan complicado pero al principio sí que me ha costado y bueno así que ya con un poco más de pericia vamos a continuar la historia ahora tocaría el partido contra él en español es el Army y en japonés era él en su parte de esta situación ¡Apada! 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 ¡Ey, Azuma Ichi! ¡Soda Makoto Soda! ¡Ralph Peterson en español! ¡Nagasaki, Hira, Dotshu! ¡Jito Hiroshi! ¡Ese es un peligro! ¡Hokkaido, Hira, Dotshu! ¡Matsuyama Hikaru! ¡Y este año! ¡Los ¡Feliz! ¡Los 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 El campeonato es el final de la carrera de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el Tóhoku! ¡No hay Hyuga! ¡Huyuga! ¡No hay que decirlo! ¡Vamos a ir a la torre del Tóhoku! ¡Todo todo es fuerte! Pero... si se ha ganado, no se puede terminar el Tóhoku. ¡Vamos! ¡No hay que decirlo! 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 ¡No es así! ¡Pero todos están fuego! ¡No es así! El 3º es la última Ceuta de la Cámara. ¡No! ¡Todos todos! ¡Tu穿os Raba! ¡Venga, mister! Azuma y Tiu, tengo el Tóhoku de este Mámoni. Juego de este Mámoni. Empresa de este Mámoni es... ¡No! ¡Venga, Kota Show! ¡Todo solo el Mámoni! ¡Otra vez de la Tóhoku de este Mámoni! ¡Vamos, V3! ¡Vamos! 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 ¡No lo digo! ¡Nankatsu es un gran héroe de la luz! ¡Si a él lo mantendrán, no lo haré! ¡Vamos! 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 ¡No puedo crecer este juego! ¡Es una pena! ¡Debería salir! Eh... Teo Celes Si no, se podrá crecer Ya, en la manzana, los dos son los que se han perdido en Osaka, el juego de las estrellas de Asma se va a empezar a comenzar a Europa. Todos los primeros equipos de la futura futbolización se han quedado aquí, y se ha ganado demasiado de este partido. En esta temporada, el ganado de 3 minutos de la futura futura, ¿podríamos que haya un gran interés de contacto? ¡Oye! ¡Ishizaki! ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! 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 Hay Nakanishi ¡Nakanishi tendrá que ser Teoceller! ¡Jugá el tutorial! ¡Efectivamente y no! Gestionar equipo No me hace falta buscar los mejores A ver Me gusta Malik Diallo, delantero de Senegal. No se puede jugar los dos con la camiseta blanca, pero bueno. No se puede jugar los dos con la camiseta blanca. No se puede jugar los dos con la camiseta blanca. No se puede jugar los dos con la camiseta blanca. ¡Eso es la derecha! ¡Aquí se ha hecho el paso! ¡Aquí se ha hecho el paso! ¡No puedes sacar el cajón! ¡No puedes tirar el cajón! ¡Pueso, la posibilidad de hacer el drible! ¡Joni Mason! ¡Para hacer carter! ¡Yoshima-kun! 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 ¡Maita-kun! ¡Kishibaza! ¡Maita-kun! ¡Yoshima-kun! ¡Otos ahora, Tsumasa! ¡Kishibaza! ¡Kishibaza-kun! ¡Kishibaza-kun! ¡Kinsori Takkuda! ¡Entrada en cuchilla! ¡Dios mío! Chibasa, estás muy cansado. ¡Ojo, Kisugi! ¡Ojo, Kisugi! ¡Johnny Manson, vaya parador, eh! ¡Vaya bocajarro! ¡Ojo, Kisugi! ¡Incuchilla, iba a la boca! ¡Ojo, Kisugi! ¡Ojo, Kisugi! ¡Ah, Ine! ¡Más ahora! Oh, tan bien. Oh, tiene la cifra. para adelante fuera del área Vamos, flequillo, joder, flequillo. Madre mía, Bruce. Que regate de Bruce en cara y ya no, ya da mucho peir. Madre mía, Kizubi va a encarar el portero. Kizubi va a encarar... Tiro bala... Y se la para. ¡Oh, ojo, Isawa! ¡El Diamond! ¡Parada! ¡Oh, ojo, ojo! ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Pant kick! ¿Dónde vas a ir? ¡Hala, esto no lo veo también! ¡Supate ya! ¡Para adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡ �amoado, Kizubi-s. ¡Guy bien! D XV, cuando el correr se muere. ¡Bien! ¡Para adentro! Ah, 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 ah. ¡Vamos, Vembe! ¡Vamos, Vembe! ¡Ah, no puedo hacer! ¡Vamos, Vembe! ¡Vamos, Vembe! ¡Vamos, Vembe! ¡Vamos, Vembe! ¡Vamos, Vembe! ¡Vambo! ¡Vamos! Se agarra ya por cero la daño, ¿no? No es tan fuerte. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo he pensado, pero... Por lo tanto, me he olvidado. Su... Tsubasa... Por lo tanto, por lo tanto, todavía no es imposible. Pero... Su... Azuma, el primer gol. ¿Cómo se va a desarrollar el gol? ¡Vamos, Tsuchi! ¡Venga, voy a dejaros! A ver si hay algo solo. ¡Tenido! ¡Esto es! ¡En serio! ¡Tenido! ¡Esto es! ¡Para adentro! ¡Esto es mi poder! ¡Esto es! ¡Esto es... ¡Esto es el momento! ¡Está bien! Pero todos, no te preocupes. Y... ¡Yoshida-kun! ¡Yoshida-kun! ¡Cómo de ahí, Yoshida-kun! ¡Yoshida-kun! 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 Dasula-kun! No vamos, si no, no vengo. ¡Nakai! ¡Entra la linea de la centenar! ¡Astrímonos! ¡Morikaki, aquí es el lado del centro! ¡Mirra de todo! ¡Para la vuelta! ¡¡Tocque de Skacomi! ¿¡¡¿¡¿¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡deciaa!!! Hostia, la barra! ¡No se te hagan mirar! ¡Pero no se te hagan mirar! ¡Es la una vez que te hagan! ¡Tengo que hacer 3 tiros! ¡No se te hagan mirar! ¡No se te hagan mirar! ¡No se te hagan mirar! ¡Vete a la mano por cero! ¡Dásela a tu compañero! ¡Toma, chala! ¡Es tuya! Ahora dice que la va a clavar. ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5-1 contra la secundaria Azumaichi, valoraciones de partido, suma a Shazora, 5-1 contra la secundaria Azumaichi, valoraciones de partido, suma a Shazora, 5-1 contra la secundaria Azumaichi, organización de partido, suma a Shazora, Trabajé la presión de mi pierna, ¿eh? Tengo que hacer la rueda, ¿eh? Trabajé, ese chute es un chute. No lo he conseguido, ¿no? Eso es difícil. También lo he probado, pero no lo he conseguido. ¡Driveshute! ¡Pero lo haré! ¡Pero lo haré! Si, pues no... ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Vamos a que nos hemos perdido! ¡Tienes que es lo que nos hemos perdido! ¿Vale? ¡Hum! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Túbate! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡H-h-h-h-h-h-h-h! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¿No es verdad, Makoto? ¿No es realmente una buena persona? Esto es muy fácil. ¡Ale, Túbate! ¡Suscríbete al respecto, Mace, ¡h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. ¿Vale? ¿Vale? ¡Huga! ¡Huga. ¡Huga! ¡Huga, Tófó, ¡sí, ¡así, ¡ha! ¡¿y qué?! ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Huga, Tófó! ¡Suscríbete al canal! ¡¿C-Cantók?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo con él? ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo con los Tv? ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.